Divine Abdu representa la fusión entre una trenza evergreen y una cresta rock. Este look está dedicado a la mujer que funde un gusto chic y casual en un único estilo, para estar perfecta con cualquier outfit en cada ocasión. Aislar una sección en la parte superior para obtener un flequillo. Dividir la sección en dos partes y vaporizar Milkshake Lifestyling Dry Shampoo en raíces para crear volumen. De las dos mechas, obtener un flequillo modelándolo con los dedos. Aplicar Milkshake Lifestyling Strong Hair Spray. Spray de fijación fuerte para fijar el resultado. Su fórmula contiene filtro UV y proteínas de quinoa para garantizar protección del cabello y estabilidad del color. Para realizar la trenza, proceder obteniendo secciones diagonales y recoger con una goma. Milkshake Lifestyling es la nueva línea de styling estudiada por Z1 Concept para recrear cada tipo de look, del más natural al más definido. Milkshake Lifestyling nace del encuentro de las exigencias de los estilistas con los deseos de la mujer que cada día ama jugar con su look, con total respeto al cabello. Milkshake Lifestyling Entrelazar de forma alternada la coleta obtenida. El secreto de este recogido está en la suavidad con la que está elaborado el cabello. Milkshake Lifestyling Dry Shampoo es el producto ideal para aportar soporte manteniendo la ligereza justa. Su fórmula en polvo aporta volumen a cualquier melena y respeta el bienestar de la piel y el cabello, gracias a las virtudes hidratantes y emolientes del aceite de semilla de cáñamo. Abrir la trenza para dejarla más natural. Fijar el resultado con Milkshake Lifestyling Strong Hair Sprite para un look chic y glamuroso. Crea looks infinitos. Cualquiera sea tu estilo, Milkshake Lifestyling es la solución perfecta. Milkshake Lifestyling. Cabello para cada estilo de vida. Link Gracias por ver el video